¿Quieres seguir avanzando profesionalmente? ¿Te gustan los desafíos y tienes un espíritu ambicioso? En la Escuela Politécnica Nacional te apoyamos a potencializar tu perfil profesional o de investigación optando por una de nuestras maestrías. Estudia una maestría en la EPN y tendrás la oportunidad de asistir a eventos académicos, estancias de investigación, entrenamiento en laboratorios, industrias, centros especializados tanto nacionales como internacionales. Además podrás aplicar a becas del 80% de descuento sobre los aranceles para las maestrías de investigación y hasta el 100% para las maestrías profesionales. Nos adaptamos a tus necesidades. Nuestras maestrías disponen de clases presenciales y remotas. Contamos con ambientes modernos y tecnología de última generación. Aprenderás con profesionales, profesores e investigadores de primer nivel. Te brindamos una amplia oferta académica de vanguardia. Sé parte de nuestra historia y conviértete en un actor activo y estratégico para el desarrollo del Ecuador. Conoce nuestras maestrías en el portal web o chateando al número de WhatsApp. Escuela Politécnica Nacional, la ciencia al servicio de la humanidad.